me llamo laura perona soy cámara de televisión y conocí bondi amon a través de sus fundadoras a ver yo vine un poco aquí buscando otra vez ordenar mis preferencias creía que estaba estaba empezaba a tener las preferencias un poco equivocadas y me estaba fijando mucho en las cosas que no necesitamos pero que quieres tener todas las cosas materiales entonces venía un poco aquí para volver a ordenarlas pues con lo que me quedo de esta semana sobre todo de los proyectos donde hemos visto los que hemos visitado es como la alegría con la que nos recibían y a pesar de que ellos no están en las mejores condiciones siempre estaban intentando ayudar para hacerlo todo muchísimo más fácil